no signifique nada o quizás puede significar mucho más de la importancia que le demos pero acto seguido aparece esto en la pantalla naturalmente fue todo un acontecimiento poder firmarlo ya que el directo de la estación espacial en el teléfono es imposible de retroceder para poder verificar mejor el avistamiento de la iss es exactamente la misma cámara que pudo filmar hace unos días varios objetos surcando los cielos de nuestro planeta pero ahora podemos ver un objeto muy definido se puede observar a simple vista de este objeto extraño que aparte de volar bajo la iss tiene como unos salientes en la parte superior e inferior esto no tiene la pinta de ser una entidad biológica y mucho menos en forma de orbes como las anteriores grabaciones de la estación espacial quizás estemos ante algo mucho más sólido metálico pero con un brillo que no deja distinguir bien lo que se encuentra en algunas zonas